¡Marcha! Tornamesas en movimiento Con las mezclas más rápidas Y perfectas en vinilo Tocando los mejores éxitos De los 80 y 90 Reviviendo esa generación musical Que nunca morirá En Palcos Este primero de septiembre Desde Ciudad Bolívar Uno de los mejores DJs del suroriente de nuestro país DJ José Gómez Mez Con su show de mezclas perfectas De Electro House, Reggaeton Y todos los éxitos de esta generación En Palcos Este primero de septiembre Y por la casa DJ Néstor DJ Seger DJ Robert DJ Rizio Jesús Y DJ Zirly La elegancia en música Sonido espectacular Iluminación incomparable Show láser Pantallas LCD Pantallas gigante Circuito cerrado de televisión Tipo concierto Chispas frías Lanza llamas Premios sorpresas Gogo Denter Obsequios de franelas Gorras y CDs de los DJs en escena En busca de la chica control Premio en efectivo Seguridad garantizada La cita es este primero de septiembre Lugar Palcos Hora 8 de la noche Pover 50 bolívares No dejes que te lo cuenten Te esperamos Así que ponte pilas Y no te quieres en casa Party 2 Generation investigation Hahaha He 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 ha 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 sickle Sincer